Siete proyectos de producciones peruanas participan en la cuarta ventana del cine madrileño que se realiza en la capital de España. El presidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya Honores, participa como jurado y en actividades paralelas de este encuentro audiovisual. Empieza la cuarta ventana del cine madrileño, un joven pero importante encuentro audiovisual para el fomento de coproducciones internacionales entre España y sus invitados. En esta ocasión, Perú y Polonia. El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Hugo Coya, está en Madrid y participa como jurado de este evento. Perú ha conseguido que entre los 18 proyectos finalistas clasifiquen siete de ellos. Los directores Joel Calero, Maritere Ugaz, Rosa García Montero, Adrián Saba, Gabriel Bonilla, Cecilia Maric y Gonzalo Ladines. Han conseguido haber llegado a las finales entre más de 80 proyectos que se han presentado. La cuarta ventana del cine madrileño empezó el miércoles 21 y entre sus primeras actividades se realizó una mesa redonda con el tema Fuentes de Financiación del Audiovisual. Collo Nores estuvo entre los participantes, junto con representantes de la cultura de Madrid y Polonia. En comunicación con TV Perú, el presidente del IRTP también destacó la importancia de la presencia peruana en este encuentro. La oportunidad de que siete proyectos hayan llegado hasta esta etapa nos abre muchas opciones de que posiblemente, en el mejor de los casos, varios de ellos se conviertan en películas o documentales o producciones animadas en el próximo año o en el año subsiguiente. Ah, estupendo. Y sería un, claro, sería un gran espaldarazo para, en general, para toda la industria audiovisual del país. Según la organización de la cuarta ventana del cine madrileño, esta edición recibió 87 proyectos, el mayor número desde su fundación.